Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver al Bloodstained, Ritual of the Night. He estado jugando por mi cuenta últimamente tantos, así que he gastado la batería de los auriculares y ahora no tengo cable para cargarlos. Me lo he dejado por ahí. Bueno, el caso, he tenido que cambiar a estos. Así que, aparte de eso, vamos a avanzar un poquito más en la historia, que ya creo que estamos cerca del final con un 99% del mapa ya desvelado. Vale, el juego ya está, parece en marcha. Aquí mejor. De hecho, vamos a darle un poquito de ambientación. Vale. Vale, estos auriculares están aquí. Vale. Me he equivocado, he subido el volumen. Vale, vamos a ver. Cosas, como vemos, no se está viendo el juego. No se está viendo el juego. Por algún motivo, el juego no se está viendo. ¿Por qué? Porque no está seleccionado. A ver, un momento. Vale, ahora debería estar. Ahora debería estar. Ahí está. Ahora sí, vale. Muy bien. Vamos a iniciar el juego. Como vemos, tengo un 99%, 31.000 enemigos, solo un mes, subido. Y una de las cosas que, como veis, he hecho, he llegado al nivel 99. ¿Por qué, diréis? Pues ahora vais a ver. En el último vídeo no sé si lo dejé por el... No sé si estaba siquiera en el nivel 70. Bueno. Pues, una de las cositas que he estado haciendo... Aparte de subir niveles, es... Bueno, como veis, los familiares están en un nivel 60 mínimo. 60-61. Pero lo que he perdido mucho, mucho, mucho. Bueno, no es perder el tiempo, pero sí gastado mucho, mucho tiempo. Están quedando tarde. ¿Qué estamos transmutando esta vez? Es en mejorar todo. Todo lo que más o menos he podido. Vamos. Aquí me faltan las monedas de 8 bits, que a día de hoy no sé si comprarlas directamente, que me imagino que sí. Todas las demás invocaciones estas normales de disparos únicos ya están subidas al máximo. No así de grado, es verdad, pero sí de categoría. Esto también. Aquí me falta el sempiterno oro. El oro es lo más jodido que te conseguiré en este juego, la verdad. Es el único elemento que ni te lo da un enemigo, ni lo puedes comprar. Bueno, no es el único elemento, no sé si habrá más, pero desde luego es el que más te piden. Te lo piden bastante y para ser un elemento que no te lo da ningún enemigo ni se puede comprar. Todo lo que puedes hacer es conseguir un poquito los cofres y aparte de eso conseguir armas, concretamente la que te da el caballo acuático, que cuando las desmantelas te da oro. Eso a su vez necesita alcareses, de estos que son... Eso sí te lo dan los enemigos, pero es verdad que tienes que estar un tiempo farmeando alcareses. Cuando consigues alcareses tienes que desmantelar las armas estas que te dan oro, que además como mucho puedes desmantelar 10. Y consigue días de oro. Días de oro para todo lo que ha necesitado, todo lo que necesita oro, que es bastante. Bueno, y luego tenemos estas, las cosas que necesitan materia oscura. Ah, esto lo puedo mejorar. Y esto también. Materia oscura, esa es la última receta que puedes conseguir, o una de las últimas. Que solamente sirve para... no te sirve para alimentarte, solo te sirve para mejorar fragmentos y fabricar cosas. Y de hecho creo que voy a... ah, mierda, oro. Todo necesita oro. Voy a gastar esto. Porque, porque no. Lo que sí he descubierto... Muy bien. Ya no tengo más de estos. Y como me faltan más... Esto que necesita oro y materia oscura. Y materia oscura, muy bien. De todas las habilidades estas, ya están todas... Eso, ya están todas como habilidades. Ya son habilidades pasivas. Y los familiares también están todos al máximo en categoría, no en grado. Esto también está también al máximo. Lo cual, bueno, me deja con la moneda de Chubitz y el oro. ¿Qué he descubierto que es la mejor forma de conseguir oro? Pues, aún así no lo tengo del todo claro. Es fabricar... Ahora que tengo la habilidad del botín alquímico que hace que aleatoriamente consigas más objetos, cada vez que fabricas, en vez de conseguir un objeto, puedes conseguir dos, tres, incluso cinco, lo máximo que he conseguido. Bueno, pues, el caso es que la forma más eficiente que he conseguido, que me parece a mí, es fabricar... Ah, no, aparece aquí porque no tengo oro. Es fabricar esta. Esta arma, además, se necesita para varias otras armas, como en este caso la Dying Slave, que se necesita a su vez para mejorar una habilidad, creo que es la pericia de espadas. Pues esta arma cuesta 10 para desmantelarlo, 10 alcareses, de esos, como se llamen, alcareses, y sin embargo te da el doble de oro. Quiere decir que es más eficiente a la hora de extraer para conseguir oro que la arma que te da el caballo acuático. Pero eso tiene la pena que tienes que construir y desmantelar y esperar a tener suerte para que te... te cree más de un hofut a la vez. Normalmente no te llevan muchos intentos para que te den tres. Y bueno, pues eso es oro que consigues. Cada hofut extra que consigues son dos de oro extra que consigues. No sé si es más eficiente este método y no tener que pararte a farmear el arma este del caballo, que nunca me acuerdo cómo se llama. Este, el Ayamur, que solo te da uno de oro. No sé si es más eficiente farmear el Ayamur o hacer el método que estoy haciendo ahora. Aún así, he perdido... Bueno, he perdido... He gastado bastante tiempo en hacer. Ya me he cansado, me falta... Bueno, he conseguido... Básicamente creo que lo tengo casi todos los elementos... Casi todas las más construidas, salvo las de las monedas de 8 bits. Todas las demás están construidas. Todo lo demás creo que está todo construido. Creo que no me falta ningún objeto. De hecho, una de las cosas que he hecho es cuando construía un objeto... Que de parte a de otro lo desmantelaba para ver si en una de esas me daban más de uno a la hora de construirlo. Pero bueno, en fin... Que sí, he perdido un poquito, bastante el tiempo en conseguir... Todo lo que llevo ahora y aún así no está completo. Pero eso me ha ayudado a varias cosas también. A subir, entre otras cosas, al nivel 99. A conseguir bastante oro. Bastante oro de dinero, ¿no? De material. Y eso me recuerda... Que tengo que terminar la última misión. A ver... De aquí ya están todas las misiones hechas. De aquí... Una de las cosas que... Que descubrí... Ah, aquí... Que tenía que... Para continuar sus misiones necesitaba una piara de fuego. Que en ningún caso en el juego me la han dado o yo no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado es que en la tienda venden la tiara. Y a partir de ahí, con los anillos, puedes construir... Puedes fabricar las tiaras de fuego, de hielo, de rayo. Y fue lo que me ayudó... A continuar... A continuar con las distintas misiones... Para seguir llenando el cementerio de tumbas. Eso me recuerda... Por otra parte... Que misión a mi que... Vale, esta es la misión que tengo que hacer... Ah, esta es la última que me falta para Susi. La que no deja de pedir comida. Esto es el que me falta para Benjamín. Que sigue por ahí perdido. Que sé dónde está, pero no puedo acceder a él. Y ya nos quiere... Un orialco. Orialco tengo. Ya... Porque al final resulta que te lo dan... Tengo orialcos. El orialco es un material que te lo daban los extranjeros con las hachas enormes. Pero es un elemento relativamente raro. Aquí es lo que te pediste. ¿Esto es? Eso es lo que me gusta. Muy bien. Este es el... Bien. ¿Qué es lo que más quieres ahora? Tierra antigua. Bueno, tierra antigua creo que tengo. ¿Cómo estás? Creo que tengo una tiara antigua. Sí, señora. De hecho ya ni la uso. Ah, vale. Está el último. Mira, pues... Ahora podremos recordar a todos los muertos. Tus muertos, anillo de Salomón. Ya está todo. A ver, ¿cómo se ve el cementerio completo? Bueno. A ti no te pido nada. Tú estás completa. Tú estás completa. El cementerio de Salomón. He conseguido varios... Varios equipos raros. Ah, bueno. Otra cosa que he conseguido. Por fin tengo. Esta. La arma... Mi arma favorita del Symphony of the Night. Su versión de este juego que... Para mi gusto se queda corto de rango. Sobre todo cuando la mezclas, la combinas con la de velocidad. Muchas veces acabas chocándote antes de que de verdad acabes con el enemigo. Bueno. Lo bueno es que por cada impacto tienes la posibilidad de robar algo gracias a los del carterista que tenemos aquí. A la habilidad de carterista significa que cada impacto tienes una posibilidad, una pequeña posibilidad de robar algo. Con lo cual, cuando consigas con cada impacto, puedes tener un objeto extra que viene bien. O sea, no es tan poderosa como otras armas, pero sí es verdad. De hecho, tiene solo 14 de ataque. Pero sí es verdad que su velocidad la hace mortal. Eso me recuerda que también he conseguido la que creo que es las armas más poderosas en cada tipo. Por ejemplo... Como veis, ataque 45. El poder de 45 de ataque se suma... Casi 200 de... Se convierte en casi 200 más de ataque. Bueno. Creo que son estas las botas más poderosas. Creo. Por aquí esta creo que es la daga más poderosa. Esta es el estoque más poderoso. De hecho, la verdad es que no lo he probado. Seguramente haga un vídeo probando todas las armas. Luego tenemos la espada más poderosa, que es... La rosa azul, que ni siquiera está al final de la lista. Ah, bueno, sí, porque las demás son más más así. Luego está sanguinante, que es la espada esta que es nuestro familiar, que también sube de nivel, me imagino. Pero la rosa azul es la espada más poderosa. Es bastante rápida y tiene un... Este sí lo he probado. Este sí lo he probado, tiene un especial... Curioso. Luego... Ah, no puede equipar a sanguinante porque sanguinante está ahora mismo como familiar. Pero hay armas curiosas, desde luego. Esta no le he llegado a probar. Y la verdad es que tengo curiosidad porque parece eso. Bueno, hay muchas armas... Muchísimas que no he probado. He ido directamente a las últimas. Esta es la maza más poderosa, parece ser. Que bueno, tiene otro especial curioso. Y luego, la que creo que es la más poderosa del juego, que es el azul eterno. Creo que no he encontrado ningún arma con más ataques. Sí, es verdad que al ser un espadón, su ataque es algo lento. Pero... A ver, es cuando solamente tienes pequeños momentos para impactar al enemigo. Siempre es mejor ir a por una de estas. Que te permite un gran daño en un solo impacto. Obviamente. Luego tenemos... Luego tenemos esta. Que es la katana más poderosa. Que juraría que la he equipado. Ah, vale. Bueno, es curioso ver como... Mi familiar tiene ahora... La textura de rosas por todos lados. Bueno, el caso es... Que todas estas son las mejores armas, creo... Bueno, no. De las... De las lanzas parece que no. De Andrómeda esta sí. Tengo también esta. Esta no la he llegado a probar. ¡Mola! ¡Mola! Vale, infinita. Bueno. Hay muchas... Ya te digo que hay muchas... Hay muchísimas armas, la mayoría... Bueno, no la mayoría. Pero sí hay bastantes que no he llegado a probar. Y seguramente haga un vídeo... Mostrando cada una de ellas. Incluyendo si puedo, si tengo paciencia... Para conseguir marcar las armas de 8 bits. Ah, bueno. Como veis, también tengo ahora mismo en activo... Tengo las palabras sabias que deja ese rastro en el ojo. Cuando me muevo, tengo lo de la recuperación de salud... Que son esas cositas verdes. Lo del oro, que es esa cosa que flota por encima de mi cabeza. En fin. Pues, básicamente todo. Y, bueno. Después de toda esta charla, vamos a... Darles... El último plato, si no recuerdo mal, a Susie. Que es el bistec exquisito. Yo ya por mi parte creo que he comido todos los platos también. ¿Cuál fue tu nombre otra vez, por favor? Conversación distinta. ¿Es cosa mía? Ahora que me fijo... O... Los ojos de Susie son uno... Color caramelo y otro azul. Es cosa... No, son ojos distintos. Bueno. ¿Cómo es que te llamas? Pues porque me llamo. Una cosa normal. Todo el mundo se llama algo. Bueno. Serás... ¿Cómo te llamas? Miriam. Gracias, Miriam. Te esforzaste muchísimo para ayudarte. Esa es mi impresión de... Mi impresión. Mi... Joder. No me sale la palabra. Emulación, no... Mi imitación de una anciana. Te esforzaste muchísimo para ayudarme. Me parece que estoy llorando. Ah, para nada. Mejoré como cocinera gracias a ti. Cuando necesites ayuda, busca a otros como hice yo. Aparecerá alguien tan amable como tú. Te la mereces. Gracias. Eres muy amable. Es verdad. Ya verás. Toma. Un gesto de amabilidad. Gracias, Susie. De nada. Espero que no te molestes y me voy a dormir. Tanta comida me dio sueños. No me extrañas. Se ha pegado un atracón de comer. La vieja. No hay problema. Buenas noches. Sombrero. Ah, mira. Es verdad. Se mete en la cama. Qué oportuna tona en la cama ahí. Anda, abuela. Vaya... Vaya atracón. Vale. Bueno. Vale. A ver. ¿Qué me has dado? Sombrero extraño que impide que se termine la munición. Ahora tengo munición infinita. Como mola. Ay, 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 ay. O sea, que si quiero ir en plan pistolero puedo ir. Que no se me van a gastar las balas. Independientemente de la... De la bala que tenga equipada. No lo sé, no lo sé. Bueno, contigo no voy a hablar. Bueno. Tengo algo que decirme. Nada. Nada. Muy bien. Pues después de todo esto... Vamos a guardar. Y vamos a continuar la historia. Vamos a continuar explorando. Que solo... Creo... Que me falta... Ah, por cierto. Como... Por si habéis notado. Esto... Ahora la velocidad que alcanza es... Bastante rápida. Y además... Con los enemigos débiles. O sea... Y si le sumas a esto... Pues la verdad es que te quita bastante... Trabajo el moverte por... Por... Por todos lados. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Deberíamos enfrentarnos ahora a Grimory, ¿verdad? Que nos dé lo que viene siendo... Mira, este es un sitio cojonudo para en este caso farmear diamantes, zafiros... Porque te pones aquí y directamente sale... Y así... Hay una pista ya que estamos... Te digo porque aquí he estado farmeando esto. Diamantes, zafiros... Y... Alejandrias o algo así. Alejandritas. Vale. Estos son los caballeros... De hacha... Forasteros del hacha gigante que te dan... El oricalco este. El oricalco. Que pensaba que iba a ser otro enemigo... Pues resulta que no. Que era este. Este te dan los corazones de Dremonte. Ah, ya ha subido de nivel. Una de las cosas que me está costando ahora más es mantener a los familiares en orden. No me... O sea, no es raro... Que cuando me quiera dar cuenta un familiar haya subido más de un nivel. Porque ya digo que en esta ocasión... Mira, el corazón de Dremonte... Que me hubiera venido bien antes. Porque, a ver... Si te pones a farmear... Objetos que te dan enemigos de bajo nivel no hay problema. Porque tardan mucho en subir. Pero como te pones a farmear cosas de esta zona... Cuando te quieras dar cuenta... Te has estado subiendo los niveles... Que de hecho así es como he llegado al nivel en el que estoy ahora. Bueno, vamos a guardar. Bueno, ahí abajo hay algo. Alejandrita. Vale. Vamos a coger esto. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar? Me parece que ahora a Grimory... Si no me equivoco... Si no me equivoco... A Grimory ya me enfrenté a ella. En el... En la... De estas de jefes sí que me enfrenté a ella. Y la verdad que no fue difícil. Vamos a cambiarnos el equipo a... Algo listo para pelear. Grimory... Estaba especialmente débil... Contra... La Chang'e Tsutsu. Vamos a ponernos el mejor equipo... Que hasta ahora de hecho no me he puesto nunca. Vale, esto sube... Además el ataque... Esto sube más el ataque todavía... Pero no... Como me gustaría prenda de coronación... Esto sube prácticamente todo. Esto sube más la defensa... Pero me baja la demás... Me he bajado de más... O sea... Esta es contra magia... Esta es fuerte contra magia... Y esta es fuerte contra impactos... Contra ataques físicos... Bueno, de momento vamos a hacer esto... Ah, anillo salomón... Al final no sé... ¡Ah! Anillo que aumenta la frecuencia de obtención de fragmentos... Bueno... Buenas horas, mangas verdes... Ya lo tengo... Bueno, no... No tengo los fragmentos todos cogidos... O sea, quiero decir... Tengo los fragmentos cogidos... Pero... No los tengo todos al máximo de grado... Que para eso sí que hace falta coger fragmentos... No mejorarlos... Vale... Este anillo me va a ser muy útil... Disminuye el gasto de magia... No tengo normalmente problema con esto... Quiero que me... Anillos que me dé defensa... Bueno... Bueno... Este... Hay anillo que me devuelva... No... Amplifica la energía de los fragmentos... Y aumenta el costo de magia... No suena muy bueno, la verdad... ¿Qué hago? ¿Me mejoro... El ataque físico? ¿Más que la defensa? ¿Por qué no? Sí, total... Vamos a ponernos al máximo... Al máximo de fuerza que podamos... No... Anillo maldito... No... Que me bajan las defensas... Aunque me bajan las defensas bastante poco... Me sube el ataque bastante... Vamos a ver si hay algo que me suba más el ataque... Ah... El anillo de plata... Obviamente... Anillo de salomón... Me aumenta bastante... El ataque... Pero nada como el anillo potente de oro... ¿Hay algo que mejore más el ataque que el anillo potente de oro? No... Anillo potente de oro a la una... Anillo potente de oro a las dos... Hay algo que mejore el ataque... El anillo potente de plata... Un momento... Solo tengo un anillo potente de oro... De plata tengo dos... O de oro solo tengo una... Bueno... Vale... Curiosamente este me mejora la fuerza... Pero no... Y la inteligencia... Vamos a ver... La bufanda arcoiris... Otra que no me he puesto nunca... A ver... Vale... Fragmentos... Pues vale... Vamos a ver... ¿Qué es lo mejor que te puedo poner? O el aumento de la condición... Viene bien... Pero me bajas la suerte... Por debajo de 100... No me interesa... O si me interesa... Pericia en katana... Hostia... Sube bastante... 530... 499... 530... Vamos a poner la pericia en katana... O el optimizador... Si total... Da lo mismo... El optimizador... Lo bueno es que sirve para cualquier tipo de... Para cualquier tipo de... Arma... Vale... Voy a ponerme esto... El acelerador... Me vale... Y... Rigas... ¿Qué uso contigo? Si me parece a mí que no va a aguantar mucho... La compañía grata... Que no... Acabo de ver... Como interesante... Esa voz infernal... Es que chupa un montón de magia... Vamos a poner la compañía grata... Pero porque... La verdad... Oh dios... Estoy asumiendo... Que Gremory... Va a ser... Débil... Contra los ataques... Sagrados... Compa... Hola... Ah no... Te tengo... Nehan Yakujo... Nehan Yakujo... Yakujo... Ya... No sé lo que significa eso... Hostia... ¿Cuántos se... Ah... Toma sellos... Imbécil... Cometiste su último error... Oh dios... Oh dios... Sangetsu... Ah no... Sangetsu... Ah no... Sangetsu... Sangetsu... Buena suerte Miriam... Oh dios... Va a convertirse... Tienes la espada... Pero si no la empuña a él... No es una amenaza para mí... De momento te corta varias veces el escudo... Te equivocas demonios... Te equivocas demonios... La iras de Sangetsu... Y la mía son una sola... Usaste a Jibo... Y pagarás por eso... Qué gracioso muchacha... No tengo tiempo para esto... Pero necesito el cristal... No me dejas opción... Tus planes diabólicos... Terminan aquí... Te vamos a invocar a Bael... Rey de Reyes... Prepárate para obedecer... ¿Dónde estás? ¿Aquí? Toma... No voy a perder mucho tiempo... Vale... Bueno, no dura nada... Te maldigo... Maldito seas... A ver... Por otra parte... Cambio dimensional... La transposición... O sea, una distancia corta... La dirección indicada... Vale... Vale... Al fin y al cabo... Esto es más o menos... Lo que esperaba... Ah, mira... Aquí hay una especie de... Pelea entre demonios y dragones... Pues eso... Esto es al fin y al cabo... Lo que me esperaba... Tras ver... O sea, estoy en un nivel 99 ya... O sea, no puedo ser más poderoso en el juego... Tengo que ventilarme a los enemigos así... En fin... Vamos a ver... Que nos cuentan de... Gremory... Nos faltan nada más que dos enemigos... Y... Según me imagino... Una será Dominic... Y otra será Bael... Tumbalada... Demonia... Mitad man y mitad bestia... Tener control sol... De la luna... Eh... Bueno... Pues tiene un... Tiene las patas... Y tiene ahí algo que les... No sé si esto es algo lascivo... Lo que estoy viendo aquí... Parece que tiene un perro ahí... O... Un... Un camello... O algo raro... Bueno... Desde luego le falta cintura... Y qué pasa con Sangechi... Porque en el juego... Este de 8 bits... 8 bits... A ver... El... El emulador de... El que... Rememoraba... La pesadilla de 8 bits... El juego... El... El... Ritual of the Blue... O el de... Of the Moon... El Ritual of the Moon... Cuando te lo pasas la primera vez... Sangechi se convierte en el enemigo del juego... Y... Vamos... Se convierte en el malo... En el modo pesadilla... No sé si esto es más o menos lo mismo que está pasando aquí... Bueno... Armas... 83%... Claro... Sí... Me faltan todas las de... 8 bits... Misiones... Misiones... Me falta... Rescatar a... Vale... Muy bien... Muy bien... A ver... Eh... Acelerador... No... Direccional... Cambio dimensional... A ver... Cómo funcionas tú... Dimension Shift... Vale... No es algo que vaya a usar ahora mismo porque lo primero que voy a hacer... Es... Guardar... Voy a volverme a equipar... El equipo... Mmm... De la suerte... De hecho... Vamos a... Asegurarnos de que lo tengo... Que nada... Me da menos suerte que lo que tengo... Eso sí... El anillo... Esto... Le baja algo... Un punto la suerte... No... Esto me lo sube... Aunque podría equiparme dos bases... El anillo de apuestas... Me parece que lo voy a dejar... Tal cual... A ver... Fragmentos... Nivel 60... Vale... Aumento de oro... No... Aumento de suerte... 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 Vale... 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 Vamos a guardarlo... Aquí... Como atajo... Vamos a guardar de nuevo... No me deja guardar... Vale... Muy bien... Hay veces que no funciona muy bien el salto... Ay Dios... Como ya lo han dicho esto... Los elementales... Que siempre se esconden en las parades... Vale... Supongo que... Por aquí es por donde hay que continuar... Pero no quiero continuar por ahí... Al menos... Hasta que no termine todas las misiones... Y me falta la de Benjamín... Tengo que conseguir además... Suelta para arriba... Tengo que conseguir además... El cofre que hay al lado de... La de Benjamín... Si no recuerdo mal... No hay más zonas... En las que tenga que usar esta... Habilidad nueva... Bueno... Vamos a ver... No... 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 Así... Oriental... Aquí... No te doy... Toma... Bueno... Ya subió el nivel... Eh... Espérate ahí... Ahí... Es por ahí... No... No... Ya que estamos... Voy a conseguir... El... Cofre que hay aquí... Este es... Uno de los cofres... Más incómodos de conseguir... Porque tienes que... Usarlos de Invert... Cuatro veces... Oh... Vaya... ¡Venga, salta! Desde luego, esto para cuando los enemigos están así de pasados está muy bien. Vamos a ver. Esto me fastidia mucho. O sea, es como cuando tienes que conseguir el rollo de afecto. Que por cierto, ya veis que mejorado al máximo nivel tiene un alcance bastante importante. A ver, cambio dimensional. Hey, Benjamín, ¿qué tal? Benjamin, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Otra vez? No fue mi culpa, Miriam. Lo juro. Espero que estés preparado para vivir aquí toda la eternidad. No, vamos. No puedes decirme que nunca te escapó un pensamiento. ¿En qué momento has pensado tú en esta zona? Pues solo un segundo. Recuerdo una tierra mística llamada Nippon, de la que me hablaron y... Adiós, Benjamín. Espera, por favor, no me dejes aquí. Si te encuentro en otro lugar extraño, te patearé la cabeza. Ah, bastante literal a traducir. Bueno, pie, cabeza. Bueno, bueno, pero podrías ayudarme, por favor. Dí que sí. Ay, toma otra otra piedra. Menos mal que tengo un huevo de onda. Tengo al máximo posible. Nueve, nada más. Y así, esta vez saldrá bien. Espero que todo esté bien esta vez. Siempre supe que te importaba. Fuera de aquí. Fuera de aquí. En eso estoy. Gracias, te adoro. No cambié nunca. Lo digo en serio. Espero no volver a verte. A ver, Benjamín. Es increíble. Debería asegurarme de que haya llegado a la aldea. Todos por oro. ¿Algo de interés aquí? No. Aquí sí que hay algo de interés. Bufanda de talismana. Una bufanda nueva. ¿Era mejor que la de colorines? No. Esto significa que ya puedo quitar por fin estas dos marquitas de aquí. Y vamos entonces a la aldea a asomarnos. Asegurarnos de que esté todo en orden. Oh, Dios. Esto es lo que me fastidia el tener que andar cambiando. ¿Dónde estás aquí? Eh, ahora puedo usar eso para atravesar esta zona. Una de las cosas que no... Uf, no sé si es casi mejor. Una de las cosas que más me fastidiaban... Que me fastidian de aquí... Venga, ¿cómo era esto? Que no me acuerdo. No. Ajá. Una de las cosas que me fastidia de esta zona es... Que te mandan... O sea, que... Que te ponen en el mapa como que hay una abertura que no hay. Muchas veces te confío pensando que está eso ahí. Vamos a llegar... Vamos, sí. Vamos a llegarnos a la aldea. Ah, por un momento había visto un punto ahí raro en el mapa. Vamos a ver. ¿Tú cómo andas de nivel, por cierto? 60. ¡Hombre, Benjamín! ¡Miriam! ¡Mira que volvió a casa! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Gracias al cielo por los milagros! Lo sé, lo sé, discúlpame por... Ya sabes, por lo de antes. Toma esto. Anillo de la adversidad. De adversidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No, qué es? Solo es una rica familiar. Creo que te servirá más a ti que a mí. Gracias, Benjamín. Es un buen gesto. Te lo agradezco. O sea, es más bien un te lo agradezco. Que no escapen, Miriam. Muy bien, pensaba que tarde o temprano me tendría que enfrentar a este tío. A ver. Anillo de adversidad. Anillo que hace que los efectos de estado aumenten la potencia de ataque. No sé muy bien qué quiere decir eso. Quiere decir que si me enveneno soy más fuerte. Pues entonces, con todo esto... Doy por hecho todas las misiones. Todas las misiones hechas. ¡Ah! Hay un cofre ahí. Voy a guardar. No sé lo que es ese cofre. Pero bien. Anteajos de Gable. ¿Y esto qué es exactamente? Pertenecían a Johannes. Un recuerdo de días olvidadas. ¿Por qué me tengo esto? Estoy quedando tarde. Entonces, ¿qué será? No, no voy a creer nada. No voy a ir. ¿Para qué sirven los anteajos? Voy a ver diferentes símbolos de equipo. Subo la defensa. A ver. ¿Cambia algo? Aparte de que los llevo puestos. Me fastidia que a lo mejor esto sea algo que me permita ver algún enemigo. Algo así como en el Symphony of the Night. Que solo podías atacar a Shad. Me parece que se llamaba el brujo que tenía controlado a Rischak. Bueno, muy bien. Si, puedes dar un vistazo. No tienes nada más que decir. Todas las misiones hechas. Vale. Bueno, voy a echar un vistazo al fin y al cabo. A ver si me dejo algo. Algo que esté a cero, currir de carne. Bueno, pero eso es una cosa que puedo hacer. De comida nada. Al cara esa, es como siempre. ¿Qué? ¿Tiara antigua? Ah, bueno, es verdad que se la di a... Se la di a aquí, como recuerdo. Vamos a ver. Voy a fabricar la tiara antigua si puedo. Tiara antigua que necesito. Oro, el último oro que me queda. Oh, Dios, todo tiene que ser a base de oro. Todo tiene que ser a base de oro. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya por último voy a continuar. Hasta el final de la zona. A ver. Pero eso sí, no voy... No voy a enfrentarme. O sí. Me gustaría conseguir el 100% antes de enfrentarme a Dominique. Nique, nique. Aunque eso me puede llevar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Desde luego... No pienso hacerlo sin conseguir el 100% del mapa. Aunque no podré conseguir el 100% del mapa porque tengo que entrar a la sala de un jefe. Vamos a ver. Ay, Dios, esta parte siempre la odio. La de cambiar de... ¡Dimension shift! ¡Dimension shift! Vale. No va a ser mucha más falta. ¡Dimension shift! Bien, más balas. Vale, ahí está el jefe. Y aquí estará para guardar. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a meternos a pelear. ¿Por qué no? Siempre podré tirar hacia atrás, digo yo. Eso significa que vamos a pasar de nuevo al equipo. Bueno. Voy a... De hecho, no sé a lo que me puedo enfrentar ahora. Porque a diferencia en el... En la... En la andanada de jefes. No hay... No hay... El último enemigo es... Gremory. No hay nada después de ella. Así que esta va a ser la primera vez que me enfrenta a lo que me voy a enfrentar ahora. A ver, ¿qué había puesto antes? No sé si ponerme los anteojos de Gebel por qué. Me lo voy a poner. No sé si... De hecho, no sé si habrá cosas mejores. Debe suponer que sí. Sí he visto ya cosas que mejoran tanto el ataque como la defensa. Pero... El anillo potente... No va a ser lo que me voy a poner. No creo que haya nada más potente. Vale. Y no sé si las anteojos de Gebel son necesarias. Pero como no me fío... Voy a usar... Voy a usar... Voy a usar... El escudo. ¿Por qué no? Bueno, la andanada de sincera siempre me ha parecido... Buena opción. 150, ¿no? 150, ¿no? Vamos a ver qué hay más por aquí que mejore. 158... El optimizador va a ser bueno para todo, ¿verdad? ¿Dónde está ese optimizador? Vale. El optimizador que sirve para todo. Bueno... Invocador de esa hueso infernal... Invernal, no, infernal. Voy a volverme aquí para esto. Aunque luego nunca la acabo usando. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a guardar esto como atajo aquí. Aquí. Y voy a guardar de nuevo aquí. Y de hecho, además... No, es que me acostumbro a moverme rápidamente con esto. Pero había otra... La de las mejoras, las sombras sagradas o las sombras... Bueno. ¿Te estás cristalizando? ¿Y de dónde sacas los cristales tú, jodía? Oh, el ojo. Hasta Gremory me falló. Alfred temía lo que podías hacer con los fragmentos. Pero yo no. Que conste, no le he vendido ningún fragmento. Así que... No puede tener fragmentos míos. Mírate. ¿Es esto lo que querías? ¿El cristal? Nos traicionaste, Dominique. Dominique, Nique. No creas que soy desagradecida. Tengo que agradecerles. Tengo que agradecerte. A ti y a Johannes por transmitirme la sabiduría de los alquimistas. Y enseñarme a controlar los fragmentos. ¿Por qué haces esto? Porque los demonios aparecieron otra vez. Y Dios se quedó en silencio de nuevo. Mientras masacraban a sus ciervos uno por uno. Así que empecé a preguntarme. ¿Qué pasaría si Dios no existiera? ¿Qué pasaría si el Señor al que adoramos y la razamos fuera una farsa? Y nuestra fe se alimentara de algo innombrable y abominable. Si es así, renuncio a todo esto. Dios puede pudrirse. Puede decidir buscar un poder mayor. No, decidí buscar un poder mayor. El poder de matar dioses. ¿Sabes cuánta gente murió a causa de eso? Merecían morir porque eran débiles. Y habrá más hasta que obtenga lo que quiero. Pero no tiene sentido lo que está diciendo. Según esto, está diciendo que los demonios aparecieron otra vez. Y Dios no intervino de alguna manera, parece ser. Pero sin embargo, esta segunda vez lo ha provocado ella. Así que... O ella es responsable de esta segunda vez. O si no lo es, a causa de esta segunda vez está haciendo lo que está haciendo. Y no es responsable de nada de lo que ha pasado hasta ahora. Se están contradiciendo un poco la historia. Yo no lo acabo de entender. Bueno. ¿Todo este desastre no fue suficiente? Si la última invocación hubiera sido suficiente, no hubiera tenido que traerte aquí. Buscas un demonio más poderoso. El cristal de Jabel no alcanzó para invocarlo y por eso necesitas el mío. Me estoy dando cuenta que los personajes están cambiados en el escenario. Tenemos a Dominic justo... Es que no lo veis porque estoy yo ahí. Pero está donde estoy yo. Eres astuta. Clever girl. Me gusta eso. Pero tu cristal era demasiado limpio y puro. Por eso me aseguré de que obtuvieras fragmentos y te acostumbraras a la energía demoníaca. Así, Cremory podría poseerte cuando la batalla con Gable te debilitara. Gable. Si Sangetsu no me hubiera traicionado... Traicionado. Traicionado. Sangetsu no te ha traicionado. Sangetsu vino por Cremory. Hacer lo correcto no es una traición. ¿Sabes qué? Nunca pensé que me acorralarían así. No me dejas otra opción que jugar mi última carta. Invocar o pelearme contigo. El Farad, Logaeth, no sé qué. Usaré el cristal y el Liber, Logaeth, para invocar a Bael, el demonio supremo. Así que vale. Mi enemigo final es Bael, no Dominic. ¿Sabes lo que te sucederá? ¿Sabes lo que te sucederá? Lo sabes, ¿no? Así que te lo diré. Hay un motivo por el que Gable sobrevivió hace 10 años. ¿Qué tiene que ver a él con esto? Lo llevaba en la sangre. Era un exorcista como yo. Nuestra sangre anuló la corrupción del cristal y le salvó la vida. Ah, o sea que esperas que al ser una exorcista te proteja de la corrupción del cristal. Y ahora lo superé y controlo el cristal mediante las escrituras enoquianas. Pues eso no le protegió a Jable para que Gremory lo controlara. Puedo invocar a cualquier demonio por más poderoso que sea. No puedo mantenerlo aquí para siempre. A ver, puedo invocar a cualquier demonio por más poderoso que sea, aunque no pueda mantenerlo aquí para siempre. Pero el proceso debe ser lento. Porque veo que la invocación no se completó. ¿De verdad crees que puedes detenerme antes? Claro que sí. No entiendo para qué sirve el poder. Lo usas con estupidez y arrogancia. Ahora pagarás el precio. Venga acá. Ah, bueno, buen ataque. Bueno, nos aguanta mucho. Vale, estás invocando a quien sea al final. Va a él, me imagino. ¡Oh! Bonito. No sé a quien atacar. Vale. Vale. Vale, a ver. Es lo que esperaba. No te voy a engañar. Es lo que esperaba. Siendo nivel 99, tengo que pasar por el juego ahora mismo como una apisonadora. De hecho, incluso hasta en el nivel... En el modo pesadilla debería ser bastante fácil. Dominic. Podría haber hecho mucho bien, pero... Lo sé. Espera. El libro es Logaeth. El libro que inició todo. ¿Qué harás con él? Lo mismo que trataba de hacer el amo. Antes de morir, trazó letras enoquianas en las debilidades estructurales del castillo. Usaré el libro para realizar un ritual en el centro del castillo. Así se activarán las escrituras enoquianas y enviarán el castillo y los demonios al lugar de donde vinieron. ¿Eso es lo que trataba de lograr, Alfred? Debemos comenzar. Atrás, Miriam. ¿Por qué no lo haces desde fuera? ¿Por qué no lo haces desde fuera? ¿Por qué no lo haces desde fuera? La destrucción de un castillo más bonita que he visto. Pero... Ya no hay luna. Hay un sol ahí al fondo. Ah, no. Se terminó. Me sigo curando. Sigo recibiendo curación. Se terminó. Sí. ¿Salvaste el mundo otra vez? ¿Otra vez? Bueno, si la primera das cuenta por haber estado dormida. Pero con muchos sacrificios. Jabel, Alfred, Sangetsu. El destino de Jabel estaba decidido. No podrías haber hecho nada. El maestro y Sangetsu tomaron sus propias decisiones. Lucharon con valor y orgullo por lo que creían. ¿Se que ha muerto Sangetsu? Son vidas que merecen celebrarse. Es cierto. Y aún hay demonios en el mundo. Nos lamentaremos después, cuando terminemos de eliminarlos. Recordé algo. El maestro observó cómo... ...retrasaba la corrupción de tu cuerpo y sugirió algunas mejoras. Creo que tal vez pueda detener el avance del cristal para siempre. ¿En serio? No puedo prometer nada. Pero sí, creo que sí. Gracias, Johannes. Haré lo posible para no decepcionarte. Vamos, volvamos a casa. Y dejamos esta... Esta... Villa, este pueblo destrozado. Pero... Con cuatro supervivientes. Bueno. Sangetsu, la Sangetsu. Cuando vuelva a mirar ya no está la espada. ¿Qué te ha puesto? ¡Ja! ¡Ja! Demasiados clichés en estos juegos, la verdad. Bueno. Pues... Este ha sido el Bloodstained Ritual of the Night. Me ha gustado bastante. He perdido... Bueno, me he perdido gemanía con decirle he perdido. He... Estado bastante tiempo... ...jugando. No sabía que había tantos personales. Harry Benson. No sabía que era Harry Benson. No lo recuerdo. Bueno. Pues lo dicho. Es un... Auténtico sucesor de los Castlevanias. De... De la edad de... Playstation y de... TurboGraf. Y luego del Atras DS. Bueno, Atras DS o de la Nintendo DS. En fin. Lo dicho. Un juego... Que echaba yo en falta. No sé con a mí en qué está pensando. Y es verdad que hubo... Durante un tiempo hubo una especie de... De saturación de este tipo de juegos. De los Castlevania. Ya digo, en la Nintendo DS había... Había bastantes juegos de este tipo. Pero algunos muy buenos. Muy, muy buenos. De hecho, todavía los tengo por ahí. Pero en fin. Hacía falta uno de estos. Sobre todo en PC. Que no hay casi... No había... No hay ningún Castlevania en PC. Que yo recuerdo. Solo emulados. En fin. Pues ya lo digo. Este juego me ha gustado. Me ha gustado bastante. Eso sí. Se me ha hecho... Pese a haber estado... Mucho, mucho... Grindeando. Que creo que es una... Una de estas mecánicas... Que han puesto para alargar... La duración del juego. Ahí de forma artificial. Pues... Pese a haber estado... Jugando bastante tiempo. Se me ha hecho corto en contenido. Y el mapeado en sí... Tampoco se me hace grande. No sé. Tengo la sensación... De que... Podría haber dado más de sí. O sea... Hay mucho pasillo. Hay mucho... Mucha zona... Pequeña. No sé. Recuerdo que las zonas verticales... Por ejemplo... Del... Symphony of the Night... Eran bastante... Bueno, de cualquier... De los últimos Castlevania... Eran bastante mayores que esta. Las zonas horizontales también. O sea... Quiero decir... El mapeado en general es... Se me ha hecho pequeño. Se me ha hecho pequeño. Las zonas son pequeñas. La mayoría... Ya digo que hay mucho pasillo... Y poco... Pocas chichas... Pocas... No sé. Pero por lo demás ya digo... Me ha gustado... Me ha gustado bastante... Salvo... El tema de... De algunos elementos... O sea... El... El... El grindeo... Es... Me ha cansado bastante... Me ha... Es... Exhausto... Exhausto me han dejado. Para conseguir casi todo... Y ya digo que no lo he conseguido todo... El tema del oro... Para mí es criminal... Un elemento que no te lo dan... Solo puedes conseguirlo de una forma bastante lenta... En fin... Pero ya digo... Me gusta el juego... Tiene buenos momentos... Se siente como un Castlevania... Tanto en ambientación como en música... Es decir... Escenario, música... Personajes... Incluso la... Historia algo... Tonta... Algo... Típica... Sin muchas sorpresas... La mecánica... No es nada nuevo en ningún caso... No hemos visto nada... Especialmente nuevo... Porque... El tema de las... De los fragmentos... Viene siendo el equivalente al tema de las almas... De... De Soma... Soma Cruz... En fin... Lo he dicho... Un juego que sí... Me ha gustado... Me ha gustado bastante... Y sí tiene sus... Pequeños fallos... Como... Bueno... Tiene sus grandes homenajes a... A los Castlevanias anteriores... Pero sí... Tiene sus pequeños fallitos... Su forma artificial... Forzada... De alargar el juego... Si quieres conseguirlo todo... Y si bien es verdad que hay gente que se está quejando de que a lo mejor el juego es algo fácil... Es fácil... Hombre... Si te dedicas a... Si pierdes... Si... Si inviertes tu tiempo en mejorar tu personaje... Te acabas siendo... Ya digo... Un dios dentro del juego... No hay nada que te pare... Habéis visto lo poco que ha durado el... El jefe final... Que de hecho no he visto ni un solo ataque... Ehm... Pero... Esto no es un Souls... Que es una de las... Tendencias que últimamente está habiendo mucho en este tipo de juegos también... El hacer juegos... Extremadamente complicados... Bueno... Extremadamente... Bastante más complicados de lo que deberían ser... Al menos para mi gusto... No... No es que no me guste un reto de vez en cuando... Pero si es verdad... Que... En este... Cuando busco... Quiero jugar un juego de este tipo... Quiero que mi progreso se... Se refleje en el juego... Y en este caso... Si he invertido un montón de horas... Mejorando mi personaje y su armamento... Quiero que luego... Se vea... Se vea... Que sea... Que no haya quien me pare... Aunque sea el último jefe del juego... Y... Al fin y al cabo es lo que hay... Es lo que hay... Luego tenemos el modo... Pesadilla... Que se desbloqueará ahora... No sé... Cuánto... Cambiará... Cuánto de difícil... De difícil será... Pero es verdad que ya no... Podemos mejorar más nuestro personaje... Al menos que yo sepa... Así que... No sé... No sé... No sé... De hecho no sé... Ni siquiera... Qué es lo que de verdad se traslada... Aquí tenemos otro homenaje... Al Gastelvania... Al Symphony of the Night... Pues eso... Oh Dios... Estos son los... It's el guapo... Estos son los... Soporteadores... No sé... Los que han apoyado el proyecto... Los Bakers... Digo yo... Bueno... Por lo dicho... Un juego... Que me ha gustado bastante... Que sí que es... A diferencia del... Number Night... El Mystic Number Night... Un juego que sí... Toma las riendas... De lo que viene siendo un... Sucesor... Espiritual... De una saga... En este caso... Ya digo... La saga Castlevania... Y sí... Es verdad... Que... Podría haber sido... Mejor... En algunas cosas... Pero... Sobre todo... Ya digo... En tamaño del mapa... Y en complejidad de la historia... Pero... Por lo demás... Ya digo... Bien... Bien... Es... Muchas armas que... 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 Probar... Muchos equipos que probar... También... Si bien es verdad... Que la mayoría... La gran mayoría... Solo relleno... Porque ya digo... Que yo... Me... ¿No comen? ¿Que no comen el qué? ¿Qué? ¿Sin comentarios? ¿No tienen ningún comentario? No sé... ¿A qué ha venido eso? Bueno... Pues lo digo... A mi madre Miriam... Que... A la que creo que este juego se ha dedicado... Con su... Te quiero... No es... Childerman... No sé lo que significa... Estos son mensajes que a lo mejor... Si llega... Si ha sido... Ha llegado a cierto nivel de... Si ha puesto cierto nivel de dinero... Sigue tu pasión y encuéntrate a ti mismo... Entre el sueño y realidad... La mente y la materia... Entre sueño y realidad... Mente y materia... Muy bien... Bonito... Supongo que estos son mensajes que... Que alguna de esta gente ha dejado... Ha sido una experiencia para... Ser... Apoyar este juego... Ahora... ¿Qué es lo siguiente? ¡Hombre! Esta es una saga que a mí me gustaría continuar... Desde luego... Sobre todo si continúa en el buen hacer de este... Te digo que pese a sus fallos... Amo a Bloodstain para siempre... Amo a Bloodstain para siempre... Bueno... Te he dicho... Tiene sus fallos como en cualquier juego... Se podría mejorar... Hay mucho... Mucha paja... Mucha paja... Ya digo... En el tema de las armas hay muchísimas... Pero... No son nada más que... Relleno... A lo mejor si encuentras algo que te... Algún alma... Muy concreta que te guste... Oye... Que siempre está bien... Oh... La tristeza que se ha... Dentro de mi alma... Sin permiso... No pido permiso para rellenar... Es un honor... Gran Mad Vampiro... ¿Seremos como dioses? Me perdió... Por lo que iba diciendo de las armas... En general del equipamiento... Hay mucho equipamiento que no llegas a usar nunca... Hay muchas armas que no llegas a usar... De hecho... Una de las cosas que tiene este juego... Es que es... Puedas poner códigos... O puedes poner un nombre en concreto... Al iniciar... Que te das armas... Que están... Como premios... A... No sé si a... Gente que ha... Donado... O... A youtubers... O no sé... Hay... La vida es... Un... Sueño que se va... Divierte... Eh... Disfrútala mientras puedas... Felicidades por terminar el juego... James... Ahora deja de vivir... De beber tanto té... Todo mi amor para la pequeña Tali... O el pequeño Tali... Espero que veas esto... Acabándote el juego conmigo... La galleta de ninja... Ahora... Galleta de ninja... Salen... Del suelo... Estos van a ser siempre... No lo sé... Serán siempre los mismos mensajes... O irán poniendo... Solo unos cuantos de ellos... En fin... Pues ya digo... Ah... Hay un DLC... Que personalmente no he comprado... Cati y Jack Pauhan... Te he inmortalizado en los créditos de este juego... Papá... ¿Os quiere? Ah... Mira que mono... El padre... Ha dejado un recuerdo en este juego... De sus hijos... Pues... Te digo que hay un DLC de este juego... En el que... Puedes conseguir un arma extra... Y enfrentarte a... Igawari... Ig... O... Igashira... Que... Pero... Me parece que vale demasiado para... Hombre... Si quieres apoyar el... A la gente que ha hecho el juego... Me parece bien... Descansa en paz... Pita... Nunca serás... Nunca te olvidaremos... Nunca te olvidaremos... No sé por qué... Al menos la música está bien... Así... No es... I am the wind... Pero... No es relajante después de todo el final del juego... Espero que haya... Espero que haya... Espero que el modo... Pesadilla... Sea algo más que un aumento de dificultad... A lo mejor algún... Enemigo extra... Algo más... Espero que haya algo más... De hecho... ¿Ahora qué pienso? No... No pienso nada... Estaba pensando que había dos huecos para los jefes... Sí... Claro... Dominique... Y... 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 Gracias por jugar... De nada... A ti por hacer el juego... Acabo de conseguir... Acabo de conseguir un... Logro... Ejército de la noche... Modo adicional... El... La comitida de juegos... De jefes... Esto ya lo había hecho... Modo de sonido... Ah... Podemos escuchar la canción... ¿No? Bloodstained... ¡Great! Bloodstained... Sabes que Johnny Galanis... Capitán Thrashbeard... Será el juego de Piratas... ¿Cómo? Sabes que Johnny Galanis... Capitán Thrashbeard... Será el juego de Piratas... Ahora... El juego de Johnny Galanis... Eh... No sé qué... Puede ser el... Es el de Piratas... Sabes que Johnny Galanis... Capitán Thrashbeard... Será el juego de Piratas... Capitán Thrashbeard... Capitán no sé qué... Barba no sé qué... Sabes que Johnny Galanis... Capitán Thrashbeard... Será el juego de Piratas... Será el juego de Piratas... O será el juego de Piratas... Johnny Kalanis Tonto, pero moló Esto es japonés, no tengo ni... No sé lo que significa Juegos L1 L1, un canal de Youtube Que la luz de la lámpara ilumine mi camino Que la luz de la lámpara ilumine mi camino Hola a mi esposa Maria, de Dusty Te amo Y por favor vean el canal de gaming Arc Flash Y por favor vean el canal de YouTube Qué horrible noche tener un boss O... Curse 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 El cambio entre el día y la noche Era que... What a horrible night To have a curse Que noche más horrible para tener una maldición Porque en el juego estaba maldito Era Simon Que tras vencer a Dracula en el primer juego Acababas maldito Y en el segundo juego tenías que romper la maldición Pero aquí le han dicho que Una noche horrible para tener un jefe O una caja Curse Curse Haters gonna hate Haters gonna hate I know that you escaped Los que odian van a odiar Los odiadores se odiarán Bueno Haters gonna hate Hola JS can answer by now Please leave a message No puedes con... Muy bien Muy bien que es mi alma Bueno A pesar de mi derrota Muy bien A pesar de mi derrota Bueno además Hay algo escrito aquí sobre una mujer Nama Castile Vanya ¿Quién podría ser? Este es el doblador El que le puso la voz a Lucar Y aquí a Orlok Que hay algo escrito de una mujer llamada Castile Vanya ¿Quién será? Castile Vanya ¿Quién podría ser? ¿Estará grabado el mensaje de la cara B del juego? Daichi Vale, muy bien Que ama a su rosa salvaje Bueno Congratulations You've got yourself caught Now What's the next step of your master plan? Turn down for what? Turn down for what? La canción para que no lo sepa Que a Lea y Skyrim Te deseo todo lo mejor Que a Lea y Skyrim Te deseo todo lo mejor Que a Lea y Skyrim Te deseo todo lo mejor. No mirad a mí en ese tono de voz. Oh-Oh-Haikon. Tu alma humana te ama mucho. Y tiene Nyo-Nyo. Oh-Oh-Haikon. Tu alma humana te ama mucho. Y tiene Nyo-Nyo. Oh-Oh-Oh-Haikon. Te deseo decir estas cosas. Si, ya. Si, este es el fragmento de los cuatro jinetes de la Apocalipsis. Caballo pálido con un jinete que se llama Muerte. Bueno. Muy bien. Te voy a proteger. Cuidado. Te voy a proteger. Te voy a proteger. La sangre. ¡Great! Muy bien. Muy bien. A ver. Modos adicional. Modo mejor tiempo. No sé lo que va a ser. 99 con 80. No he conseguido. He llegado al millón. 61 horitas. Completado. Nivel 99. A ver. ¿Dónde continúo? ¿Y qué me falta? Me falta algo. Me falta un 20%. ¿De dónde? Espero que no sea esto. ¿Dónde estás? Ah, vale. Aquí. Esto estaba transparente. Me falta un 20%. Me falta lo que tiene. Creo que es una habitación en algún sitio. No fastidia. Me falta una habitación. Vale. Pero tenemos todos. Ord Lothraku. A ver que te vea de cuerpo entero. No puedo verte de cuerpo entero. Rey de reyes y soberano de todos los demonios. Resistente a todo. 444 puntos de vitalidad. He tenido enemigos más poderosos. Lo que tiene esto es resistencia a todo. Ya digo. Ah, claro. Como tiene resistencia a todo. Todo le hace... Pocas cosas le hace daño. Y Dominique. Tú no me das nada. Iluso que creyó que el poder demoníaco le permitiría transcender a Dios. Bueno. A ver las gafas. Por lo demás. Por lo demás. Me falta un 20%. Vale. Me falta un 20% del mapa. 10. Esto me va a llevar un rato a averiguar dónde es. Pero bueno. La... La pregunta es... ¿Cómo juego al modo pesadilla? Ahora. Ah, partida nueva plus. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ah, no. Ah, no. Ni siquiera es el nivel pesadilla todavía. Solamente voy a hacer una pequeña introducción. Esto ya lo hemos visto. Es... Ah... Esas... ...es oye. Gui... No lo tengo. 2€... Ese era Benjamín. Vale. Hay cosas que no puedo hacer. O sea... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace esto aquí? ¿Y por qué? Sí que han cambiado los enemigos. ¡Eh! Y tengo el mapa. Pero no tengo para invertir ni tengo el salto. ¡Ah, vaya! Ni tengo el salto doble. Básicamente no tengo nada que... Vale. Esto es un... Un... algo. O sea, un... Un... Lo diré. Una mecánica que no se ha usado todo lo que debería usarse. Vale. Vale. Hay un montón... Vale, un montón. Hay más enemigos por todos lados ahora. Y parece... Bueno. Las partes... Ocultas no... O sea, siguen siendo ocultas, obviamente. Sobre todo si dan algo. Aunque esta cosa que está... Ah, no. Esto no. No he dicho nada. Bueno. Bueno. Pues en principio... Parece que tenemos... La información la tenemos toda. Ganamos las técnicas... Que no la... Ni me he molestado. ¡Ah! Eso me recuerda al pelo. Un momento, un momento, un momento. Vale, 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 vale. Ah, y le va a salir de la partida. En fin. Creo que sé... Creo que sé lo que me falta. Creo que me falta... El quinto libro del pelo. Vale. Solo va a ser una comprobación rápida. Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9, pelo 10, pelo 11. Me falta el pelo 5. Es... 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 Básicamente... Lo que me tiene que faltar. El pelo 5. El... El... El pelo 5. El pelo 5. A ver. Tras piedra. Tras piedra. Este tiene que ser la habitación que me falta. Donde está el pelo 5. El pelo 5. ¿Qué es el último? A tú mismo. A tú mismo. A tú mismo. Voy a... Para dejar ya ha terminado esto. Voy a mirar rápidamente dónde está. Voy a mirar rápidamente dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, con lo fácil que has encontrado Vaya, hombre Blostein Fullmap, muy bien, esto es lo que quiero saber Quiero ver dónde está Aquí ¿Dónde estás? El pelo 5 No es de todo el cine ¿Dónde estás? Me siento, estoy buscando Ah, por lo visto me he dejado un final Bueno A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, ¿dónde estás? Joder, ¿dónde estás? No hay un 5 ¿No hay un 5? ¿No hay un 5? No hay 5, me puedo volver loco Resulta que no lo hay Ah, pues no está el pelo 5 en el juego Vaya, hombre Mi teoría se ha ido al carajo El pelo 5 no está en el juego 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pero hay un pelo 12 Hay un pelo 12 Que me he dejado Hay un pelo 12 Hay un pelo 12 ¿En el galio? ¿En el galio? ¿Dónde? Bueno Bueno, no te lo dicen dónde Solo que está aquí en el galeón A ver si va a ser el fragmento del trozo de mapa que me falta Anda Vale, esto es algo que no había probado Al hacer Pero esto No 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 mejora mi porcentaje de mapa ¡Sí! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! Ahora sí Eh, no Primero voy a ver Antes de guardar voy a usarlo O sea que me faltaba Esto Pero no No recuerdo en el mapa No me aparecía esa parte como oscura ¿No? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Pues me faltaba el pelo Me faltaba el último peinado No me ha dicho que si me parece No me ha dicho que si me parece Tienes todos los peinados y no hay ni logro ni nada Qué raro Qué raro Bueno pues Me parece a mí Que con el mapa al cien por cien Lo voy a dejar ya el juego por fin Voy a jugar Seguramente en el modo pesadilla O sea O sea en el modo difícil Pero solamente para asegurarme Objetos Técnicas Las técnicas las he dejado un poco así Pero Por lo demás Está todo al cien por cien Las técnicas Y las armas de ocho bits Que sí Antes de pasar al modo difícil Voy a intentar conseguirles todas Muy bien Pues ahora sí Por fin Terminado Lo vamos a dejar por hoy Así que Nada Esto ha sido Esto ha sido El Bluestain Ritual of the Night Nivel normal Completo Casi todo al cien por cien Salvo algunos ítems Y las técnicas Que apenas uso Así que Nada Pues Lo próximo será Jugar en el nivel Difícil Aunque será ya Yendo a saco No sé si Mejorará Agregarán Algún DLC extra Por ahí Que creo que sí Que hay algo por ahí Pendiente Pero por lo demás Nada Así que Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra